Gloria al Señor. Mi nombre es Gloria Rivas. Vivo en la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia, país Nicaragua. Y estoy a la orden comisionada por nuestro Señor Jesucristo como embajadora de su reino para vencer la hueste enemiga. Sabemos que este ministerio es urgente en todo el pueblo de Dios. Necesitamos ser libres de opresión y cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo que dijo ir y liberar a los cautivos. Y esa es nuestra misión.